Buenas tardes. Siempre que pensamos en Ángel Escaso, nos viene a la cabeza su faceta más popular de comunicadora, de presentadora de televisión, de novelista, pero no hay que perder de vista que su formación es de licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte. Y es por eso, entre otras cosas, que hoy se encuentra con nosotros. Como digo, sus primeros pasos profesionales se encaminaron hacia el periodismo, presentando el telediario de televisión española y el programa de entrevistas La Tarde. En el 94 decide centrarse en su carrera literaria, aunque siguió colaborando con medios de comunicación ya de una manera puntual, como en la SER o en la misma televisión española. Ha trabajado en instituciones culturales también, como la Fundación Príncipe de Asturias o en el Instituto Feijóo de Estudios del siglo XVIII de la Universidad de Oviedo. En el 2001 recibe el premio Fernando Lara de novela, con un largo silencio, y en el 94 es finalista el premio Planeta, con el peso de las sombras. Este galardón lo ganó finalmente en el año 2009 con su novela Contra el viento. Alterna la narrativa con el ensayo histórico, prestando especial atención a la edad moderna y a la visión de la mujer a lo largo de la historia. Ha participado ya anteriormente en varios cursos con nosotros, con los amigos del Museo del Prado, de los que se hacían delante de los cuadros, y siempre relacionando la imagen de la mujer o de los niños en el arte. Y ese tema es en el que hoy redundará, en este tema, como digo, de las mujeres, con su conferencia titulado Las hermanas pequeñas del impresionismo. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen bien, no? Bueno, antes de nada, muchas gracias a Nuria de Miguel y a los amigos por invitarme una vez más a participar en estos cursos que para mí son siempre un momento de gran alegría. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes. Lo primero que tengo que decir es que hay un error en el título de esta charla, que en realidad es un error mío. Las hermanas pequeñas o las hermanas menores debería haber ido entre comillas. Y creo que a lo largo de la tarde quedará claro el porqué. Doy, por supuesto, que todos ustedes, igual que yo, son personas a las que les gusta el arte, evidentemente, personas que han estudiado, que están estudiando historia del arte o que leen y que visitan y frecuentan los museos. Y probablemente, igual que me ocurrió a mí, conocen una historia del arte que podríamos calificar de androcéntrica, una historia del arte protagonizada en un 90% por hombres, por nombres masculinos. Cuando yo estudié, y creo que las cosas no han cambiado demasiado a ese respecto, solamente se empezaban a mencionar nombres de mujeres justamente en el momento del que voy a hablar hoy. Cuando se empezaba a hablar del grupo impresionista y de las tres mujeres que acompañaron a los pintores impresionistas y a las que se trataba como, bueno, pues las hermanas menores, ¿no?, de los grandes pintores hombres. Parecía como si antes, parecía y me temo que aún parece, como si antes de esa mitad del siglo XIX ninguna mujer hubiera participado de la creación artística. Y hacer esa afirmación tan rotunda, pues realmente es faltar a la verdad. El grupo de mujeres pintoras o escultoras que ha habido a lo largo de los siglos es muy pequeñito, pero es, existen las pintoras, existen las escultoras, fundamentalmente las pintoras. Yo quiero empezar esta charla precisamente recordando algunas de ellas que serían las antepasadas, las antecesoras de las pintoras impresionistas. He elegido algunas pintoras que realizaron sus propios autorretratos. Aquí está Sofonís Van Guísola, muchos la conocerán seguramente, porque algunos cuadros suyos de la familia de Felipe II están colgados en este museo. Hay que decir que desde hace poco tiempo, no porque no estuvieran esos cuadros, que sí estaban, pero estaban atribuidos a pintores hombres del círculo, a Antonio Moro, a Alonso Sánchez Coello, y solamente en las dos últimas décadas, gracias a los trabajos de algunos investigadores y de algunos expertos en su figura, se le ha empezado a devolver la autoría. La Viña Fontana, que se autorretrata, es una pintora prácticamente contemporánea de Sofonisba, estamos en el XVI, en Italia, claro, se autorretrata tocando la espineta, demostrando, también lo hizo la propia Sofonisba, demostrando que eran mujeres cultas. Elisabeth Tassirani, ya XVII, la famosa Artemisia Gentileschi, que aquí también se autorretrata tocando el laud. Rosalba Carriera, estamos ya en el XVIII, pintora que triunfa plenamente en Francia. Elisabeth Vigel Lebrun, la retratista favorita de María Antonieta y de buena parte de los reyes y nobles de toda Europa, se autorretrata aquí con su hija. Anne Valéye-Coster, otra pintora que triunfó también en las Cortes del XVIII, Angélica Kaufman y el pequeño grupo de mujeres que pintaron entre finales del XVIII y las primeras décadas del XIX, en la época de la Revolución, los años posteriores a la Revolución, el Imperio Napoleónico, y que fueron todas ellas, igual que las anteriores, mujeres muy famosas en su momento, mujeres que cosecharon grandes éxitos, que fueron llamadas por los personajes más importantes de su tiempo y que llegaron, muchas de ellas, a hacerse ricas, muy ricas, gracias a su trabajo. Constance Mayer, por ejemplo, que era alumna de David, o Marie-Guillemin Benoit, que había pintado, como se ve aquí, esta es una pintura más de la época todavía de corte, pre-revolucionaria, pero que siguió pintando después de la Revolución. Estas son las antecesoras directas, directísimas, de las pintoras impresionistas que no surgieron de la nada, tenían detrás de ellas, y especialmente en Francia, como hemos estado viendo, una tradición de mujeres que se dedicaban al arte. Con condiciones diferentes, eso sí hay que decirlo y creo que conviene explicarlo. Algo que las separa a las impresionistas de todas estas mujeres es su origen social. La mayor parte de estas pintoras cuyos autorretratos les he enseñado, y hay muchísimas más, son un pequeño grupito nada más, la mayor parte de ellas, salvo Sofonisba y algún otro ejemplo por ahí perdido, eran mujeres que procedían del medio artístico, eran hijas de pintores, es decir, hijas de señores de la clase popular, digamos, que practicaban un oficio, que estaban encuadrados dentro del sistema de los gremios, y que tenían un taller que era como el taller de un artesano de zapatos, de un fabricante de zapatos o de sombreros o de lo que fuera, era un negocio familiar en el que participaban como fuerzas activas todos los miembros de la familia. Normalmente en los talleres de los maestros pintores ayudaban las esposas, los hijos y las hijas, y normalmente además esas hijas se casaban con otro maestro pintor, que habitualmente había sido primero aprendiz y ayudante del padre. Por poner un ejemplo muy concreto, es el de Velázquez. Velázquez se casa con la hija de su maestro Pacheco, con Juana Pacheco, de la que sabemos consta que fue ayudante de su padre, y quizá, probablemente, aunque no hay pruebas ciertas al respecto, fuera también ayudante de Velázquez. Y esto era lo tradicional. Lo que ocurre en las primeras décadas del siglo XIX es un proceso de transformación social asombroso. Pasa sobre Europa la revolución del romanticismo y la idea, la idea, el concepto del artista, se transforma completamente. El artista se convierte en un ser individual, un genio, que vive al margen de las normas de la sociedad, que se desarrolla en solitario y que deja por completo de estar al servicio, en el caso de los artistas plásticos, al servicio de los comitentes históricos, de la nobleza, de la realeza o de los grandes señores de la Iglesia, y se convierte, como les decía, en un genio y en alguien que, al revés de lo que ocurría hasta entonces, trata él de marcar, de imponer el gusto a la gran masa de clientes que empieza a ser la clase media-alta, lo que en Francia se llama la bourgeoisie, la burguesía rica y también cultivada. Es una transformación absoluta, ¿no?, porque, bueno, si a lo largo de la historia los ejemplos de gentes que practicaron el arte sin pertenecer a las altas clases sociales son muy poquitos. He mencionado antes a Sofonís Van Guisola, que procedía de una familia de la pequeña nobleza, de Cremona. Todos sabemos, Miguel Ángel Buonarroti, que procedía también de una familia de la nobleza, la baja nobleza florentina, pero hay muy pocos casos así, ¿no? En cambio, a partir de los años 20, 30 del siglo XIX, y ya desde luego plenamente desde mediados del siglo, es habitual que gente de procedencias sociales y profesionales que nada tenían que ver con el arte decidieran ser artistas, algo que ahora nos parece muy normal, pero que en aquel momento era toda una novedad. Y eso ocurre precisamente con los impresionistas. Casi todos los impresionistas, salvo Renoir, que era un hombre de origen más bien modesto, hijo de un sastre, casi todos ellos procedían de familias adineradas. Eran gente bien, digamos, que decidían, sorprendentemente, dedicarse a algo que tan solo dos o tres décadas antes ni se les hubiera pasado por la cabeza. Y eso tiene que ver con esa transformación del papel del artista que se genera, bueno, por el movimiento romántico y también por la destrucción del sistema gremial que se produce a partir de la Revolución Francesa y de la época de Napoleón. Las tres pintoras impresionistas, luego mencionaré a una cuarta, pero las tres más conocidas, que son Berthe Morisot, Eva González y Mary Cassatt, procedían las tres, igual que la mayor parte de sus compañeros, de familias ricas, de familias pudientes, algo totalmente novedoso respecto a las pintoras anteriores. Berthe Morisot, que la estamos viendo aquí en esta foto, era hija de un alto funcionario del Estado francés que llegó a ser presidente del Tribunal de Cuentas. Eva González, bueno, habría que decir González, pero se escribe a la francesa, y los franceses lo pronuncian así, era hija de un escritor, Emmanuel González, escritor de origen español, un escritor de folletines, de aquellos folletines que tanto gustaban en la Francia de la época, pues una especie de Alejandro Dumas, contemporáneo además de Dumas padre, que tenía muchísimo éxito y que había ganado muchísimo dinero con sus obras. Y Mary Cassatt era estadounidense, procedía de Pensilvania, de una familia de industriales americanos, también con bastante dinero, por lo tanto, tres mujeres de familia bien. Es asombroso, incluso en medio de ese proceso de transformación de la idea del pintor, es asombroso realmente que estas tres mujeres decidieran dedicarse al arte. Hay una cuarta, como les he dicho, la cuarta es Marie Bracquemont, Marie Bracquemont que, bueno, aparecerá en algún momento, la cito mucho menos, y en general es citada mucho menos cuando se habla de las impresionistas, porque tuvo una carrera muy, muy cortita que abandonó enseguida para contraer matrimonio. Pero es muy sorprendente realmente que estas mujeres, estamos hablando de 1840 más o menos, cuando ellas empiezan a pintar y a decidir en serio ser pintoras, la década de los 40, es muy asombroso. Es muy asombroso porque el siglo XIX, yo que he trabajado bastante y que me interesa mucho todo el tema de historia de la mujer, sostengo, y creo firmemente que es así, el siglo XIX fue probablemente el más duro para la condición femenina. Y lo fue además en un doble sentido, lo fue porque impuso a las mujeres de las clases sociales pudientes unas exigencias de domesticidad como no habían existido hasta entonces, o sea, es el siglo que inventa el mito del ángel del hogar, es el siglo, toda la época victoriana en Inglaterra, el siglo que realmente más encierra a las mujeres, más virtud exige de las mujeres, como se decía en aquellos tiempos, virtud, más decencia, más virtud, y más las encierra dentro de sus casas y más las obliga a ser sumisas, a ser dulces y a vivir a través de los otros, a través de los hijos y del marido. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, con el desmantelamiento del sistema gremial que había funcionado en Europa durante muchos siglos, enmarcando muy bien toda la fuerza de trabajo dentro del ámbito familiar, con el desmantelamiento de ese sistema y con la intensificación, en algunos lugares, el nacimiento de la revolución industrial, a todas o a una inmensa mayoría de las mujeres de las clases más humildes, se las obliga a alejarse de sus hogares para ganarse el pan. Lo que no habían tenido que hacer hasta entonces, porque las mujeres de las clases trabajadoras trabajaban dentro de esa estructura gremial y dentro del ámbito familiar, de repente se ven obligadas a salir de casa, muchas veces a irse lejos de sus pueblos, de sus ciudades, a emigrar, para trabajar como criadas, como sombrereras, como modistas, floristas, por supuesto prostitutas, muchísimas de ellas, y obreras e incluso mineras, en las minas francesas del XIX, como bien cuenta Zola, había mujeres y niños trabajando. Es decir, a las mujeres ricas, se les exige, ricas o de clase media-alta, se les exige más que nunca que vivan dentro del hogar y en cambio a las mujeres pobres se las aparta más que nunca del hogar y se las convierte en trabajadoras por cuenta ajena, exigiéndoles al mismo tiempo que mantengan la virtud y la decencia y señalándolas por el dedo cuando la pierden, evidentemente. Todo esto crea un proceso complejísimo de cambios y lógicamente es el momento en el que empiezan a surgir los movimientos feministas, los movimientos sufragistas y en el que muchas de estas mujeres de clase poderosa obligadas, como digo, más que nunca a retirarse dentro de sus hogares, empiezan a rebelarse contra eso y a exigir poder desarrollarse libremente, individualmente, igual que los hombres. Las tres protagonistas de la pintura impresionista se pueden enmarcar en este contexto social. Mujeres de clase pudiente que se rebelan contra aquello que la sociedad les está exigiendo y lo iremos viendo un poco a lo largo de la charla. La primera de ellas, la más importante, sin duda alguna, de las pintoras impresionistas, es esta mujer que están viendo, bellísima, Berto de Morisot, bellísima y dotada de un talento como artista realmente extraordinario. Berto de Morisot perdón en un momento que encuentre aquí. Berto de Morisot nació en 1841 en una familia, como les he dicho antes, que, bueno, rica, de su padre era un alto funcionario del Estado y un hombre al que le gustaba mucho, había estudiado arquitectura y bellas artes y le gustaba mucho el arte como solía ocurrir por otra parte en el entorno de estas familias ilustradas de la bourgeoisie típica parisina. Su madre, la madre de Berthe, era una mujer especial, Madame Morisot, que además, curiosamente, era bisnieta del famoso pintor Rococó Fragonard. No sé si eso tuvo algo que ver o no con la vocación de las dos hermanas Morisot, porque realmente Berthe no fue la única de la familia que se dedicó a la pintura. También lo hizo su hermana Edma, que era un poquito mayor que ella. Aquí está Edma, por cierto, retratada por Berthe. Desde pequeñas, la madre y el padre las pusieron a estudiar pintura, que era algo que hacían habitualmente las niñas bien de aquella época, algo de música, algo de pintura, formaba parte un poco de la educación que se le daba a una muchacha que iba a ocupar un puesto destacado en la sociedad, pero normalmente sin pretender que aquello llegase más allá de una simple afición, tocaban algunas cosas al piano, cantaban las que tenían buena voz y hacían estos cuadernos, álbumes que aparecen muchas veces en las novelas, en las películas también, que nos hablan de esa época, sobre todo con acuarelas y tal, esto era muy habitual. Lo curioso fue que estas dos hermanas, Bert y Edma, enseguida demostraron que tenían no solo muchísimo talento, sino además muchísimas ganas de desarrollar ese talento. Se les fueron buscando buenos profesores, profesores que eran por supuesto hombres que formaban parte del núcleo académico estricto, de la Academia de Bellas Artes parisina, que era la que en aquel momento, estamos hablando de los años 50 del siglo, finales de los 40, años 50, marcaba realmente el mundo de la pintura, de lo que era conveniente e inconveniente, bueno, malo, decente, indecente, dentro de la pintura francesa. Era imposible, de todas formas, que ellas hubieran, bueno, imposible no, porque algunas de sus compañeras sí que fueron a estudiar en talleres, pero no era habitual que dos muchachas bien estudiasen en un taller, no era algo que estuviese del todo bien visto, podía ser algo peligroso, un taller donde, evidentemente, el 99% de los alumnos y el 100% de los profesores eran hombres y por donde se paseaban modelos de no muy buena reputación. La Escuela de Bellas Artes tampoco admitía mujeres, no las empezó a admitir la Escuela de Bellas Artes de París hasta 1897 y eso sí impidiendo, prohibiéndoles el acceso a las clases de desnudo, por supuesto. Bueno, estas chicas, como les digo, estudiaron con dos profesores académicos, Chocard y Guichard, dos hombres que gozaban de un cierto prestigio y uno de ellos, M. Guichard, se dio cuenta de cómo eran las dos hermanas Morisot y avisó a su madre de que tuviera cuidado con lo que podía pasar. Con la naturaleza que poseen sus hijas, le dijo, mis enseñanzas no van a limitarse a concederles un poco de talento de esos que triunfan en sociedad. Se convertirán en verdaderas pintoras. Comprende usted lo que eso quiere decir? En su ambiente de alta burguesía será una revolución, incluso diría que casi una catástrofe. ¿Está usted segura de que no va a maldecirme algún día? En principio parece que Mme Morisot estaba bastante segura de seguir animando la carrera de sus hijas, quizá convencida de que eran jóvenes muy bellas, muy bien educadas, ricas y que, bueno, pues irían pintando durante algún tiempo y luego pronto se casarían y probablemente se olvidarían de todo aquello. A pesar de todo, con una cierta excentricidad, los padres les montaron a las dos hermanas un estudio en el jardín de su casa, vivían cerca de lo que es el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, un palacete y hicieron allí un estudio para que ellas siguieran estudiando. Edma, la hermana mayor, sí que abandonó efectivamente la pintura en el momento de casarse. Edma, digamos, siguió la senda marcada por las costumbres sociales. Berthe, no, Berthe siguió pintando sin contraer matrimonio y llegó un momento en que ya la propia Madame Morisot que tanto la había animado empezó a preocuparse y le escribía a la otra hermana cosas como esta. Todo el mundo piensa que es mejor casarse incluso aunque se tengan que hacer ciertas concesiones que permanecer independiente como tu hermana en una posición que no es nada. También le decía quizá Berthe tenga el talento necesario y eso me encantaría pero no tiene la clase de talento que posee valor comercial o que obtiene el reconocimiento público porque Berthe como sus compañeros impresionistas pasó unas cuantas décadas de travesía en el desierto. Nunca venderá nada de lo que está haciendo pero es incapaz de pintar de otra manera. Estoy un poco decepcionada de ver que Berthe no se asienta como las demás. Es como con su pintura recibe los cumplidos y parece que eso le gusta pero se queda paralizada cuando llega el compromiso serio. que Berthe y durante algún tiempo pequeño su hermana estaban dispuestas a llegar lejos lo demuestra el hecho de que con 15 16 años reclamaron exigieron empezar a pintar al aire libre en plein air bueno algo que ahora puede parecernos absolutamente normal cualquiera que pinte puede pintar al aire libre y desde luego sabemos que eso fue lo habitual en los impresionistas pero lo cierto es que en aquella época era algo muy novedoso ¿no? Los artistas habían pintado siempre en los talleres a veces tomaban algún boceto algún apunte de la naturaleza pero siempre o casi siempre en fin lo que era el cuadro propiamente dicho digamos la obra terminada se hacía en el taller no era solo un problema de costumbres o de gustos era también un problema de tecnología no sé si a veces somos conscientes de lo importante que es la tecnología en el desarrollo de ciertos estilos de ciertas maneras de hacer arte pero lo es realmente y en el caso de los impresionistas es evidente ¿no? preparar y manipular los colores al óleo era algo demasiado complicado y engorroso como para que permitiese fácilmente pintar en la naturaleza a mediados del XIX se producen dos innovaciones tecnológicas que facilitan el trabajo al aire libre uno es el caballete plegable o caballete de campo chevalet de campagne que llamaban los franceses este que vemos tantas veces ¿no? plegable que se lo llevaban colgado del hombro y otro fundamental es que hacia 1840 aparecen los primeros tubos de pintura industrial con lo cual ya no es imprescindible preparar los colores en el propio taller a base de minerales de aceites etcétera entonces ya puede irse el pintor al campo con sus tubos de colores y su caballete colgado del brazo dos pequeñas maravillas tecnológicas a las que se une también en aquel momento la expansión del ferrocarril que tiene muchísimo que ver también con la pintura impresionista los impresionistas se permiten un día y otro coger el tren irse a las afueras de París a pintar las orillas del Sena tantas veces o incluso como hacen muchos de ellos Renoir Monet y van haciendo un poco todos en determinados momentos de su vida irse a vivir al campo cerca de París y poder ir a París a menudo en un breve brevísimo plazo de tiempo en una hora un par de horas estar en París para ir a los cafés para atender a sus a sus clientes encontrarse con los compañeros etcétera por lo tanto esas tres innovaciones tecnológicas se unen como digo en este momento de mediados del 19 explicando en buena medida lo que ocurre con estos pintores y significan por lo tanto que Berthe y Edma Morisot demostraban ya en este momento que eran jóvenes con la cabeza muy puesta en el mundo contemporáneo eran realmente hijas de su tiempo por su deseo de ser pintoras saltándose las convenciones de su propia clase social y por su deseo además de no limitarse a ser pintoras académicas que hacían esta pintura relamida la pintura pompier en el taller sino que querían como los modernos de su momento salir a la calle y pintar en la calle su profesor académico y academicista se dio cuenta de que él no podía enseñarles esto y entonces les presentó a un nuevo profesor que era a su vez discípulo de Corot el gran Camille Corot que era el padre del apóstol de la pintura al aire libre y padre de alguna forma como se dice muchas veces del impresionismo a Corot le interesó el trabajo de estas de estas jóvenes y les enseñó a plasmar como él hacía el aspecto emocional de los paisajes en su obra y a investigar los juegos de la luz sobre las formas de la naturaleza dos preocupaciones que los impresionistas desarrollarían plenamente aquí empieza ya lo que podríamos decir la pintura la obra propiamente dicha de Berthe Morisot de Edma prácticamente no se conserva casi nada y este además es el momento en el que interrumpe su carrera mientras que Berthe sigue adelante este es uno de sus primeros cuadros El viejo camino en Auvers un cuadro que cuelga envía al Salón de 1864 saben ustedes que en París se celebraba cada año ya desde el siglo XVIII el famoso Salón que en otoño exponía pues centenares a veces hasta miles de cuadros elegidos por un jurado de pintores académicos que solo daban paso a ese Salón a otros pintores que siguieran más o menos sus tendencias de hecho en este Salón los pintores como bueno el pequeño grupo que se estaba formando en torno a Manet y del que formaban parte Monet Renoir Sisley Pissarón en fin todos estos grandes nombres que luego serían conocidos como los impresionistas todos los años enviaban sus obras al Salón y todos los años eran rechazados porque lo que pintaban no tenía nada que ver con la pintura académica que el jurado exigía de hecho el año 63 Napoleón III el emperador viendo la cantidad de pintura de rechazados que había organizó atrevidamente un Salón de los rechazados Salón de Refusé donde el gran escándalo fue Le déjeuner sur l'herbe de Manet por la forma en la que estaba pintado pero sobre todo porque cómo se había atrevido aquel hombre que además procedía de una familia muy fina muy elegante y de mucho prestigio cómo se había atrevido a pintar a una mujer desnuda reconocible con nombres y apellidos porque se sabía quién era acompañada por dos hombres vestidos sin que eso se envolviese bajo la apariencia de un cuadro mitológico de un tema mitológico de un tema histórico que era como se suponía que debían de hacerse los desnudos evidentemente el desnudo era uno de los temas favoritos de todos estos pintores pompier pero siempre disimulado bajo la supuesta solemnidad o la supuesta nobleza de los asuntos mitológicos históricos o como mucho bíblicos bueno en el 64 como les digo Berthe Morisot envía este cuadro que cuelga efectivamente es colgado es aceptado en el salón era normal que hubiesen mujeres representadas en los salones todas las pintoras de principios del 18 que hemos visto al principio las pintoras francesas estaban fueron colgadas en los salones de su tiempo y recibían medallas quedaba bien digamos era educado era gentil era cortés que alguna dama colgase sus cuadros en el salón y se las solía recibir se las solía tratar con bueno con esta cortesía pues bastante patriarcal ¿no? por ejemplo por ejemplo el crítico Paul Mans hace este comentario sobre una naturaleza muerta que Berthe Morisot expone al año siguiente en el 65 en el mismo salón atención puesto que no es necesario poseer un largo aprendizaje académico en dibujo para pintar una olla de cobre una palmatoria o un manojo de rábanos las mujeres suelen realizar bastante bien este tipo de pintura doméstica la señorita Berthe Morisot cumple la tarea con una notable franqueza y un delicado sentimiento de la luz y el color la verdad es que las palabras delicado y sentimiento aparecen constantemente en las referencias críticas sobre las pintoras pintoras escritoras y no solo en el siglo XIX todavía ahora se encuentran muchas veces estas referencias a veces acertadas y otras veces no la señorita Mademoiselle Berthe Morisot era mucho más que una señorita convencional y ni siquiera el hecho de que sus cuadros colgaran en el salón le parecía suficiente mostraba a pesar de su aspecto también delicado como hemos visto mostraba lo que muchos hubieran llamado la firme voluntad de un hombre hasta tal punto que en esta época alrededor del 66 67 empieza a relacionarse con algunos pintores que están haciendo cosas diferentes en particular con Manet con el fantástico Edouard Manet Manet era era todo un personaje ya en este en este momento era un hombre bueno un pintor extraordinario atrevido valiente y un hombre con un atractivo además una personalidad desbordante y un atractivo enorme él acoge y algunos de sus amigos más cercanos como Fantin Latour o Félix Fakermont acogen con los brazos bastante abiertos a Berthe Morisot nunca consiguen es curioso esto faltan referencias todavía hay que estudiar mucho más este tema de la relación entre las pintoras impresionistas y los pintores impresionistas pero nunca dejan de olvidarse de que es una mujer bellísima eso no se les olvida nunca entonces hay ahí siempre como una mezcla de admiración por su belleza por su delicadeza por ese aspecto un tanto lánguido misterioso que tenía Berthe por su elegancia era una mujer muy moderna pero muy elegante en su manera de vestirse y de arreglarse y al mismo tiempo no pueden evitar también sentir admiración por su talento sobre todo Manet Manet y ella establecen una relación muy estrecha desde el principio Manet la pinta una y otra vez la convierte en ese momento en lo que muchos llamarían su musa en una modelo que posa para él muchas veces este es el primer cuadro en el que posa este famoso el balcón pero bueno no solo les voy a pasar algunos de los cuadros en los que Manet retrata a Berthe por cierto jamás pintando nunca si es curioso bueno no se sabe hasta donde llegó la relación entre ellos no se sabe que se admiraban muchísimo el uno al otro desde el punto de vista digamos de la relación personal o sentimental bueno este cuadro es extraordinario ¿no? como la enseña tapándose la cara y enseñando que claro es un atrevimiento enseñando el tobillo parte de la de la pierna y los zapatitos rosas ¿no? no este ya no voy un poquito para atrás nos quedamos aquí no se sabe hasta donde llegó esa relación es evidente que se admiraban que se querían no parece que hubiera una relación íntima de amor entre ellos quizá estuvieran enamorados pero no no debió de llegar a nada Manet era un hombre casado ya en este momento y aunque era infiel a menudo a su a su esposa no parece que lo fuera con precisamente con Berthe Morisot que era bueno formaba parte de un círculo social en el que ese ese adulterio estando ella todavía soltera además pues habría sido muy mal visto y de hecho muy pocos años después Berthe se casó con un hermano de Manet precisamente con con Eugène Manet o sea que se convirtió en la cuñada de Manet tampoco se sabe muy bien cuál fue la la influencia del uno sobre el otro siempre se ha dado por supuesto que Manet se impuso como pintor sobre Berthe Morisot pero eso es mucho decir lo que pasa que eso se suele decir siempre que una mujer trabaja en las cercanías me refiero en el mundo del arte en las cercanías de un hombre lo mismo se dijo durante años de Camille Claudel respecto a Rodin y ahora mismo hay toda una serie de trabajos realizados en buena medida por los propios conservadores del y investigadores del Museo Rodin de París que han puesto de relieve que no fue así que Rodin no se impuso sobre Camille Claudel que hubo una 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 influencia mutua colaboraron juntos se regalaron temas y maneras de trabajar el uno al otro no fue Renoir el que se lo dio todo a Camille Claudel hubo un intercambio mutuo y en el caso de Edouard Manet y Berthe Morisot es bastante probable que también fuera así de hecho hay cambios en la pintura de los dos desde el momento en el que se conocen ella que hasta entonces no se había interesado prácticamente por la figura humana empieza a interesarse por la figura humana y él que hasta entonces nunca había pintado al aire libre empieza a pintar al aire libre de manera que probablemente fuese también una influencia mutua del uno a la otra y de la otra al uno en todo caso ella fue consciente del peso que podía ser excesivo de una personalidad tan apabullante como la de Manet y en algún momento le escribió a su hermana estaba haciendo un retrato y le dice el trabajo está perdiendo toda su frescura aún más como composición parece un Manet soy consciente de ello y me molesta mucho es decir que Berthe luchó por conservar su propia personalidad al lado de un pintor tan poderoso y personaje tan poderoso como Edouard Manet se estableció esta relación que además se comunicó a las familias dos familias que pertenecían a círculos muy cercanos y entonces empezaron Madame Manet la madre de Manet por un lado y Madame Morisot la madre de Morisot por otro a organizar reuniones en sus casas los martes la hacía una y los jueves la hacía la otra no me acuerdo reuniones a las que iban pues los pintores más importantes del momento los amigos además del círculo sobre todo del círculo de Manet y gentes como bueno da no sé qué nombrarlos porque me imagino como serían aquellas reuniones gentes como Zola como Malarmé como Baudelaire eran los habituales era una manera para estas dos mujeres de acompañar o de ayudar de alguna manera la carrera de sus hijos que por supuesto cosechaban fracaso tras fracaso tanto por parte de la crítica como por parte de los compradores posibles compradores de su obra que no existían realmente a través de Manet Morisot conoció enseguida a el grupo de pintores que solían reunirse con él en los cafés de Montparnasse y de Montmartre ya sabemos Monet Renoir Camille Pissarro Paul Degas Paul Cézanne Alfred Sisley y Frédéric Basile los impresionistas que ahora recordamos envueltos en leyenda pero que entonces eran un puñado de jóvenes empeñados en saltarse las normas en pintar el mundo de una manera diferente alejándose del ámbito remoto de los mitos y de aquel espacio tan estrecho de la solemnidad exigida por el círculo académico para reflejar la sencillez de las cosas comunes de la vida contemporánea a través de un estilo en el que primaba la preocupación por la luz y por el color como realidades científicas revolucionarios auténticos de la pintura en ese momento a los que enseguida llamarían los intransigentes antes de que fuesen conocidos como los impresionistas y que luchaban denodadamente y sin éxito por abrirse un hueco en el gusto solidificado del público burgués parisino Morisot encontró en ellos a sus iguales a sus compañeros de camino como les digo se ha estudiado poco la relación entre las pintoras impresionistas y ellos y los pintores siempre se dice que fue muy buena que las trataron como auténticas compañeras pero bueno hay algunos testimonios que hacen sospechar que quizá las cosas no fueron tan fáciles como parecen uno de los aparte de Manet el mejor amigo dentro de ese grupo de Berthe Morisot era Renoir trabajaron mucho juntos además pasaron vacaciones muchos veranos cerca las dos familias pintando juntos y bueno les voy a leer un comentario que Renoir hizo durante una entrevista sobre las mujeres que pretendían ser algo más que ángeles del hogar considero a las mujeres escritoras juristas y políticas como Joanne la famosa escritora Madame Adam y otras no menciona a su amiga tan absurdas como monstruos poco más que terneros de cinco patas la mujer artista es meramente ridícula aunque no se pierda en el final aunque eso sí yo estoy a favor de las cantantes y las bailarinas es genial la frase en cualquier caso por admiración por simpatía por los contactos que Berthe Morisot poseía por su belleza por lo que fuera en 1873 cuando Monet Renoir Sisley y Pissarro deciden fundar la Société Anónime des Artistes Peintres Esculpteurs et Graveurs Sociedad Anónima de Artistas Pintores Escultores y Gravadores que fue el origen el núcleo del impresionismo inmediatamente le pidieron a Berthe Morisot que participase y ella que podía haber dicho pues no mira a mí me cuelgan los cuadros en el salón porque yo soy una chica muy mona y los críticos dicen ay que delicadita y que mona y tal y sin embargo no ella estuvo dispuesta a arriesgarse arriesgar su prestigio incluso como señorita de la buena sociedad y formar parte de este grupo de locos de intransigentes y exponer junto a ellos la sociedad les sirvió para reunir fuerzas y reunir dinero para organizar exposiciones colectivas puesto que eran rechazados una y otra vez por el salón y no había manera era imposible que nadie los expusiera el 15 de abril de 1874 en el estudio del famoso fotógrafo Nadar que es el autor de las fotos que vimos al principio por cierto de Manet y de la propia Berto Morisot se inauguró la primera de las ocho exposiciones colectivas que el grupo organizó hasta 1886 aquí había el famoso cuadro de Monet de impresión Soleil Levant el nacimiento del sol que dio lugar a que un crítico burlón dijera sí, sí, sí efectivamente son muy impresionistas producen muchísima impresión y de ahí surgió el nombre del grupo que fue yo creo el primer grupo cohesionado de artistas de pintores que hubo en la historia del arte y bueno y que luego daría lugar ay perdón ay 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 que se me ha caído el agua espero no liarla aquí lo siento disculpas ay lo siento ¿podréis seguir? bueno creo que no ha pasado ninguna catástrofe no salimos ardiendo perdonad por Dios hay las pobres limpiando con la bufanda los guantes gracias gracias María del Pilar en esta primera exposición impresionista Berthe Morisot colgó varios cuadros este que es el puerto de de Lorient este que se titula El Escondite Le Cascache cuatro cuadros eran La Cuna que es muy famoso y este espléndido retrato de su madre y su hermana Edma aquel profesor académico que había tenido de pequeña y que le había dicho a la madre tenga usted cuidado que estas chicas van en serio y un día le van a dar un disgusto porque van a ser pintoras le escribió a la madre después de visitar la exposición diciéndole si Mademoiselle Berthe quiere le ha dado un ramalazo quiere hacer algo violento mejor que destruir quemar de esta manera lo que su propia obra debería verter algo de petróleo sobre las nuevas tendencias ¿cómo puede mostrar una obra de arte tan exquisitamente delicada como la suya al lado de una moderna olimpia de Cézanne? Negar todos los esfuerzos todas las aspiraciones todos los sueños pasados que han llenado nuestra vida es una locura aún peor es casi un sacrilegio no sé si se han fijado ustedes estos cuatro cuadros paisaje con una figura femenina su hermana Etma su hermana Etma paisaje también con dos figuras su hermana Etma y uno de sus hijos o hijas no sé en esa época a los bebés niños los vestían como a las niñas su hermana Etma contemplando a uno de sus hijos y su madre y su hermana Etma figuras humanas solas o figuras humanas situadas en un paisaje nada que no pudieran pintar y que en realidad no pintaran el resto de los artistas expositores el mismo interés por la levedad y por la sugerencia pero había algo que diferenciaba claramente la obra de Morisot de la de sus compañeros su temática era exclusivamente de carácter familiar todos los modelos como hemos visto eran los miembros de su propia familia igual que ocurrió con Marie Bracquemont vamos a ver aquí dos obras de Marie Bracquemont La merienda y Gilly en el jardín esta es una obra de Eva González La toalette otra obra de González El té en la terraza y dos obras de Casat Paseo en bote y La caricia mujeres y niños hemos visto aquí un hombre un poco de paso de espaldas la verdad es que si observamos la obra completa de estas pintoras yo diría no solo mayoritariamente casi exclusivamente solo pintan a mujeres y mayoritariamente son mujeres de su entorno familiar de su círculo más cercano salvo unos pocos cuadros en los que Berthe Morisot y Eva González pintan a sus respectivos maridos de hecho Morisot inventa un género que es la paternidad si la maternidad es un un género un tema que ha existido un tema quería decir no un género un tema que ha existido habitualmente en la pintura y en la escultura Morisot inventa la paternidad porque hace muchos retratos de su marido el hermano como les decía de Manet con su única hija Julie he elegido aquí dos de ellos pero bueno hay muchos cuadros que representan al padre y la hija y Eva González retrata alguna vez también a su marido como este palco del teatro de los italianos es curioso es un universo femenino que está limitado además casi exclusivamente a su propio universo social solo en alguna ocasión se permiten mirar hacia mujeres de otras clases nodrizas doncellas o lavanderas mujeres en cualquier caso que también formaban parte del mundo decente de lo doméstico este es un cuadro de Berto Morisot que se titula colgando la ropa a secar otro cuadro suyo campesina colgando la ropa y este es de González nodriza una nodriza con el niño la gran pregunta que cabe hacerse es si esta mirada restringida era voluntaria o fue por el contrario fruto de los límites sociales impuestos a las mujeres y en especial a las mujeres de la clase a la que ellas pertenecían con sus enormes exigencias de comportamiento es difícil encontrar una respuesta porque carecemos del testimonio de las protagonistas pero hay existe un cierto acercamiento lógico que sería válido para buena parte del arte o la literatura de creación hecha por mujeres antes al menos de finales del siglo XIX incluso de bien entrado el siglo XX el artista moderno que quería Baudelaire que saben que fue uno de los grandes apoyos de los impresionistas el artista impresionista del que él hablaba que él apoyaba con sus escritos debía ser un flaneur un trotacalles un hombre que circulase por el mundo sintiéndose en cualquier sitio cito textualmente como en su propia casa alguien que hiciera de la ciudad su campo de acción y retratara cito el heroísmo de la vida moderna las grandezas y miserias de una existencia urbana que se iba volviendo cada vez más vertiginosa con sus momentos eso sí de reposo campestre que tanto les gustaban a los impresionistas el pintor del tiempo debía practicar decía Baudelaire la ejecución rápida para capturar captar la diaria metamorfosis de las cosas externas la rapidez el control la mirada amplia y sin prejuicios debían formar parte de su personalidad y de su obra podía una mujer de la época y de otras muchas épocas aplicarse a sí misma ese ideal Renoir Monet Degas Pissarro estaban capacitados para recorrer a su antojo París observando la vida ajena y buscando en ella inspiración se les permitía sentarse tranquilamente en un banco de las tuyerías contemplando los juegos de los niños y media hora después entrar en un music hall o en un bar de mala fama y tomar nota de la actitud de los hombres borrachos y las mujeres desenfadadas podían pintar a sus esposas elegantemente vestidas leyendo un rincón tranquilo del jardín o a las modelos desnudas cuyos cuerpos conocían a veces de memoria eran libres para retratar a hombres conocidos o desconocidos a damas de apellidos rimbombantes y a prostitutas alcoholizadas sus piernas tenían permiso para llevarlos tan lejos y tan rápido como quisieran a los palacios y a los barrios más pobres a los templos de las virtudes burguesas y a los espacios más depravados ninguna sordidez les hacía perder ni un ápice de su masculinidad su respetabilidad o su importancia social su mirada no conocía límites y sus caminos eran infinitos los senderos por los que transcurría en cambio la vida de una mujer decente por muy pintora que fuera eran estrechos y breves literalmente una verdadera dama no podía adentrarse más allá de ciertos lugares señalados calles barrios y parques con nombres propios que nadie se avergonzaría de pronunciar fuera de su hogar sólo le estaba permitido acceder a las tiendas elegantes a determinados salones de té decorosos a los teatros intachables o a las residencias de los venerables amigos de la familia prohibido por supuesto frecuentar a cualquier otra mujer cuya moralidad no fuese absoluta poner la punta de un pie en el lodo de un barrio de mala fama o simplemente sentarse en la sala ruidosa y llena de humo de un café este es un cuadro que hace Berthe Morisot de París París visto desde el trocadero muy cerca de su casa creo que refleja bien lo que estoy contando es de las pocas veces que una pintora impresionista retrata París y no es el París que retratan los pintores es un París lejano visto desde desde lejos y al que además las dos mujeres que son una vez más sus hermanas o su hermana es su sobrina probablemente están dando la espalda París no les pertenece a estas mujeres una pintora si quería seguir gozando de reputación no debía retratar a ningún hombre que no fuese un familiar cercano o pedirle a una amiga que posase desnuda para ella Morisot realizó algunos desnudos como este pero fueron dibujos o acuarelas solo para su uso privado jamás los expuso ni los vendió la mirada de una mujer como Dios manda estaba restringida y permanentemente controlada por los demás y solo podía recaer sobre cosas bellas y virtuosas niños inocentes preciosas jovencitas vírgenes damas elegantes y bien tapadas por supuesto flores o salones sin mácula mientras Manet Basile o Sisley iban y venían por calles y caminos solos o en compañía de otros según les apeteciera Morisot González y Casat no podían salir de sus hogares más que acompañadas una mujer virtuosa jamás iba sola a ningún sitio y esto lo deja muy claro un artista de esta época Marie Basquistef una artista rusa que vivía en París pintora realista murió muy joven murió a los 25 años de una tuberculosis pero dejó un diario desde los 14 años en el que va contando su vida como aprendiz de pintora y como pintora ella era pertenecía a una familia noble y hay un momento en el que escribe estas frases es enero de 1879 que son tristemente expresivas lo que más deseo es la libertad de salir sola de ir y venir de sentarme en las sillas de las tuyerías y sobre todo en las de Luxemburgo de pararme y mirar las tiendas de objetos de arte de entrar en las iglesias y los museos de caminar por las viejas calles de noche eso es lo que más deseo y esa es la libertad sin la que no se puede llegar a ser artista alguien puede creer que capto muchas cosas valiosas de lo que consigo ver si siempre tengo que ir acompañada y para ir al Louvre tengo que esperar a que llegue mi coche mi dama de compañía y mi familia esta es una de las principales razones por las que no existen mujeres artistas dice tristemente marie basquist no podemos saber que hubieran pintado las pintoras impresionistas si hubieran podido llevar la misma vida que sus compañeros a lo mejor habrían decidido pintar solamente su propio entorno o no en cualquier caso creo que es injusto juzgarlas como a veces se ha hecho por su excesiva femineidad puesto que realmente no tuvieron la oportunidad de observar otros aspectos de la vida podemos pensar que no fueron lo suficientemente valientes para hacerlo pero yo creo que ellas bueno creo no estoy segura que sabían muy bien el precio a pagar por saltarse las normas límites de su condición ese precio lo pagó Camille Clodelle saben ustedes acaba de estrenar una película precisamente creo que muy buena Camille Clodelle que se atrevió mucho más que ellas unos años más tarde acabó encerrada en un manicomio durante 40 años hasta que se murió por su bien pensante familia por haberse atrevido a saltarse las normas de moralidad y de comportamiento exigibles a una mujer de su ambiente no voy a hablarles ahora un poco de Eva González y de Casat ellas aparecieron más tarde que Morisot en el círculo impresionista voy abreviando porque creo que se ha hecho un poquito tarde González había nacido en 1849 era ocho años más joven que Morisot en esa familia que les dije antes padre escritor bastante dinero círculo siempre de intelectuales y de artistas en casa su madre era una intérprete musical es decir que era un círculo bueno pues de gente creativa estudió dibujo y pintura también con un pintor academicista y a los 20 años en 1869 todavía en pleno proceso de aprendizaje conoció a Mané y como le había pasado antes a Morisot ella se quedó deslumbrada por Mané y Mané por ella Mané se puso a retratarla igual que había hecho con Morisot a ella sí que la retrata este es uno de los cuadros que Mané le hace a ella sí que la retrata pintando pintando aquí un jarrón de flores la verdad es que la influencia de Mané sobre Eva González fue más fuerte que la que tuvo sobre Morisot que cuando se conocieron era una pintora más madura tenía bastantes más años y yo creo que sabía mejor lo que quería pero bueno aún así aunque González se centró como el maestro como Mané fundamentalmente en la figura humana sobre todo en la representación de mujeres captadas en diversos momentos de su intimidad lo cierto es que bueno a la influencia de Mané supo añadir su propia personalidad no les pongo algunas de las ay que me estoy liando ahora aquí algunos de los cuadros de Eva siempre mujeres en momentos digamos un poco de reposo de relajación es una especie como de diario casi de la intimidad de una de una mujer el despertar es este este se llama en secreto si se dan cuenta es una muchachita que parece que está tocando el piano pero realmente está leyendo una novela que era algo prohibido bueno según que novela leyera pero en general las novelas estaban prohibidas a las jóvenes de familia bien González no se preocupó por el paisaje campestre urbano que tanto obsesionaba a los impresionistas y en realidad no llegó igual que Mané no llegó a formar parte de la sociedad anónima de artistas aunque se relacionó mucho con ellos y no colgó nunca nunca quiso exhibir sus cuadros en las exposiciones colectivas igual que hizo Mané que también se negó siempre a colgar sus cuadros con el resto de los pintores del grupo si siguió colgando en el salón ella solía enviar sus obras al salón y con ese toque de cortesía hacia algunas mujeres normalmente se las aceptaban recibiendo pues las críticas bueno paternalistas al uso por ejemplo en el año 74 manda al salón este cuadro La Camada ven ahí la cestita con los cachorros y dice uno de los comentaristas habituales del salón el lienzo es tan bonito como su autora lo cual ya es mucho decir y otro de los de los críticos alabó su elegancia y su masculina maestría en el trazo porque el color todavía bueno se consideraba que podía ser algo femenino que una mujer tuviese el gusto de los colores pero dominar el dibujo se consideraba algo exclusivamente masculino entonces masculina maestría en el trazo lamentablemente la vida de Eva González fue muy breve y no se puede comprobar hacia dónde hubiera evolucionado su pintura se casó en 1876 con un grabador Henri Guérard que formaba parte del grupo del círculo de los impresionistas respetó mucho su trabajo este hombre la animó parece que su obra se volvió incluso en este momento más más compleja pero a los 34 años dando a luz a su primer hijo Eva González murió por cierto unas horas nada más después de que lo hiciera Mané murieron prácticamente el mismo día Mané tenía 51 años murió a consecuencia a consecuencia de una vieja sífilis que había contraído en Río de Janeiro cuando era marino antes de dedicarse a la pintura y Eva pues a consecuencia del parto no vivió lo suficiente para conocer el éxito de los impresionistas tampoco realmente sí un poco al final los últimos años de su vida pero no del todo lo conoció Berthe Morisot ella siguió siempre siendo fiel a su grupo expuso en todas las exposiciones menos en la del año 79 porque acababa de dar a luz a su hija el hecho de haberse casado de haber tenido la niña este es un cuadro que hace de la ama de cría de su hija con el bebé no le impidió seguir trabajando extrañamente supo bueno contaba como les digo con el apoyo de su marido el hermano menor de Mané y supo organizarse para seguir hacer compatible su vida como esposa como madre y como pintora en un momento le escribió a su hermana estas palabras los hombres tienden a creer que llenan por completo nuestras vidas la verdad es que son unas frases de una modernidad asombrosa sí y muy atrevidas para su época los hombres tienden a creer que llenan por completo nuestras vidas pero yo pienso que por mucho cariño que una mujer sienta hacia su marido no es fácil romper con toda una vida de trabajo el cariño es algo precioso siempre y cuando dice con mucho sentido el humor haya algo más que llene tus días y ese algo más evidentemente para ella fue la la pintura les muestro algunas de sus de sus obras Morisot fue evolucionando hacia una pintura cada vez más más libre yo creo más estructurada en cuanto a la composición menos menos aparentemente improvisada pero más libre en la utilización de la de la pincelada un poco en la misma senda sobre todo ya hacia el final que seguiría Monet este cuadro por ejemplo no deja de recordar algunas de las de las obras famosísimas de Monet ya de su de su de su última etapa ¿no? Vendió algún cuadro no muchos la mayoría compañeros uno gracias a su amigo Malarmé uno se lo vendió al Estado francés que empezaba en ese momento a organizar el Museo de Luxemburgo de pintura contemporánea este cuadro fue una joven en el baile y bueno el tono de la crítica siguió siendo como había sido desde el principio en 1886 un crítico muy famoso dice de ella la señorita Berto Morisot es toda elegancia técnica audaz clara y hábil y encanto femenino sin afectación a pesar de su tendencia a la improvisación tiene el mérito del rigor y la precisión esas muchachas sentadas en la hierba arreglándose o peinándose el pelo son obras exquisitas sus dibujos y sus acuarelas delineadas con rapidez son una alegría Morisot murió a consecuencia de una gripe una mala gripe en 1895 a los 54 años sin llegar a ver del todo como aquella revolucionaria manera de pintar que ella tanto defendió se convertía en un estilo aplaudido y bueno en un clásico de la pintura quien si logró disfrutar no solo del éxito sino que además contribuyó mucho a él fue Mary Cassatt muy buena amiga por cierto de Morisot Cassatt nació en 1844 en Pensilvania una familia como les he dicho antes de industriales ricos estudió pintura allí como todas las jóvenes bien y como otras muchas jóvenes estadounidenses pudientes fue enviada a Europa para completar sus estudios pasó algún tiempo en Italia y en París en el salón de 1874 donde había conseguido exponer una obra la descubrió Degas se hicieron muy amigos Degas y Cassatt y él la acercó inmediatamente al grupo impresionista este es un autorretrato de Mary Cassatt los dos mantuvieron una relación muy estrecha fueron muy amigos desarrollaron juntos diversos aspectos de su obra respectiva se interesaron por el dibujo por el trazo más que el resto de los impresionistas y se dejaron ambos influir abiertamente por las estampas japonesas que descubrieron juntos de la mano el uno del otro durante una exposición que se celebró en París en 1890 como máxima muestra del reconocimiento del talento de su amiga Degas dijo una vez nunca admitiré que una mujer pueda dibujar también les enseño algunas obras de Cassatt yo creo que lo que Cassatt añadió a la pintura impresionista fue una vivacidad una alegría una rotundidad muy estadounidenses las figuras de los cuadros no solo de sus colegas mujeres sino también de sus colegas varones eran un poco la representación del esplín de Baudelaire más bien y ella sin embargo hace estas figuras rotundas son mujeres carnales mujeres que tienen que tienen cuerpo que tienen peso mujeres bueno un poco como ocurre en Estados Unidos que se han criado al aire libre que están acostumbradas a la calle y al ejercicio y no les preocupa que les dé el sol y no les preocupa incluso exhibirse descaradamente como en este retrato que hace de una de sus hermanas en un teatro que es que solo puede ser una mujer estadounidense en ese momento en París una europea no se habría atrevido a lucir ese escote y a posar de esa manera tan desenfadada digamos pero Mary Cassatt tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la pintura impresionista porque fue una especie de embajadora del impresionismo ante sus compatriotas fue ella la que convenció a muchos amigos conocidos visitantes estadounidenses en París de que debían comprar arte impresionista cuando el arte impresionista no valía absolutamente nada saben ustedes que los norteamericanos fueron los primeros grandes coleccionistas de impresionismo por eso hay tanta obra allí y eso se le debe justamente a Mary Cassatt que vendió también ella misma muchos cuadros vivió bastante además vivió hasta 1926 murió con 82 años le dio tiempo a conocer las vanguardias las vanguardias históricas a criticarlas no le gustaban nada y le dio tiempo a ganar mucho dinero vendiendo llegó a comprarse un gran chateau maravilloso gracias al dinero obtenido de las ventas de sus cuadros y participó activa y también económicamente donó mucho dinero en el movimiento en el movimiento sufragista y mantuvo durante muchos años dos becas anuales para que dos muchachas jóvenes estadounidenses sin recursos pudieran ir a París a estudiar pintura o sea que tuvo un papel más allá del propio valor de sus obras desde luego en el eco de la de la pintura impresionista en cuanto los pintores impresionistas voy terminando ya se convirtieron en historia las figuras de sus compañeras se emborronaron como si la niebla sobre la que tanto investigaron ellos pictóricamente las hubiera difuminado confundiendo sus figuras a lo lejos y haciendo que se desvaneciera el peso de sus aportaciones artísticas y personales al grupo no se las pudo borrar del todo como ocurrió con esas otras artistas mujeres que vimos rápidamente al principio porque su presencia real era demasiado cercana y demasiado obvia pero si la crítica de su tiempo las había tratado con cortesía no exenta de cierta sincera admiración poco a poco fueron convirtiéndose para la mayoría en las hermanas pequeñas menores del círculo un puñadito de mujeres refinadas medio musas medio amigas o enamoradas autoras en cualquier caso de una obra menor y débilmente femenina solo en estas tres últimas décadas cuando se ha empezado a iluminar de nuevo la obra artística hecha por mujeres se ha empezado a ver a las pintoras impresionistas a contemplarlas con otra mirada nos las imaginamos llenas de entusiasmo y también de dudas intentando recorrer un camino que ninguna mujer de su clase había hecho antes de ellas moviéndose a menudo entre la pasión y el miedo entre el deseo de ser fieles a sí mismas y el temor a convertirse en unos seres despreciados como le ocurriría a Camille Claudel creemos creemos perdón creemos queremos creer que aquellos hombres que pintaban junto a ellas compartiendo ansias y desazones las comprendieron y aceptaron como iguales a pesar de todos los estereotipos y sabemos que aunque no fueron capaces de saltarse ciertas normas sociales como harían algunas de las artistas que las siguieron sus miradas agudas y sensibles nos dejaron el retrato y el testimonio de una forma de vida que fue la suya esa sensación la expresan estas palabras del gran poeta Paul Valéry que se casó con una sobrina de Berthe Morisot no sé si llegó a conocerla o no pero la llamaba siempre la tía Berthe y que dijo de su tía Berthe lo más interesante respecto a Berthe Morisot es que vivía como pintaba y pintaba como vivía como si trasladara al lienzo lo que veía convertir la luz en arte fuera una función natural parte de su ser vital tomaba y dejaba los pinceles como si aquello fuera una idea pasajera y eso era lo que le daba a su trabajo un encanto tan especial porque expresaba el ideal del artista en cuanto a la estrecha relación con los más íntimos sentimientos de la vida tanto cuando era joven como siendo ya esposa y madre sus dibujos y sus pinturas siguen de cerca su propia existencia me siento tentado a decir que contemplar su obra en conjunto me hace pensar en el diario de una mujer hecho con colores y líneas este comentario de Valéry tan sagaz pone de relieve algo fundamental en la apreciación de la pintura de Morisot González Casat y vamos a añadir también a Marie Bracomont a pesar de su cortita carrera su absoluta y extrañamente inocente carencia de pretensiones a fin de cuentas nunca fingieron ser más de lo que eran observadoras llenas de talento de un tiempo y un mundo y probablemente ahí radique su grandeza muchas gracias aplausos